La primera de ellas, Thiebi, ¿cómo te viste el otro día? Supongo que muy contento por ese gol que acaba decidiendo el partido en cierta manera. Sí, contento por el punto, porque era un partido complicado y más contento personalmente por la pierna, porque voy recuperando. Bueno, ahora a seguir pensando en otro partido. Hubo personas en cierta manera además que se sorprendieron de la sangre fría que tuviste para decidir en esa pelota. Tú eres un jugador que siempre ha sido un poquito, sale caliente a lo mejor, ¿no? Y en cierta manera esa pelota había que tener una cierta pausa para ponerla ahí y marcar el gol. ¿Eso es un poco lo que ha cambiado de este año, del Tebide anterior que vimos aquí, un poco la maduración para saber decidir esas jugadas? No sé, he hecho una temporada a las palmas y voy creciendo, ya perdiendo como cada día. Y bueno, si el gol fue bueno, pues me alegro, pero un gol es un gol, solo tenía que entrar a la pelota. De cara a esta temporada, ¿te has puesto algún objetivo personal, ya que es como tu segunda edición aquí en el español? ¿O Aguirre o el técnico te ha puesto algunos deberes de unos mínimos que hay que hacer o no? No, realmente tenemos mucha libertad ahí arriba. Y bueno, yo tengo un referente que es Sergio García. Y bueno, yo cada día voy mejorando, aprendiendo y todavía no estoy al punto de llegar a una cifra de goles o de esto, pero mejorando cada día y aprendiendo también para ser mejor. ¿Qué te parece que desde la dirección deportiva se está diciendo que no hace falta fichar un delantero centro? Porque desde el club se confía en, aparte de Sergio García y Estuani, en ti, que no creen los directores deportivos que haya que incorporar ningún mueve, que para eso estás tuya. No, en el fútbol hay mucha competición, la verdad. Y bueno, si eso, realmente yo me voy aprendiendo de cada uno, ¿no? Y no ser presidente ni ser el jefe del club para decir que no fiche en delantero. Pero claro, hay que aceptarlo. Es como en cada trabajo, ¿no? Que hay competiciones, que sea como ustedes, aquí, con respeto. Y nada, si viene uno más, pues será de la familia y ya está. Un poco de cara a Valencia, ¿qué habéis preparado? Si habéis hecho algo especial hoy para el entreno, ¿cómo vas a afrontar este partido? ¿Cómo te parece que no has podido hacer? No, bueno, nosotros como hemos jugado ayer, pues hemos hecho un trabajo suave, ¿no? Pero sí que el equipo ha empezado a trabajar con el partido. Empezamos a trabajarlo y mañana más. Y creo que, claro, porque lo merece. Es un buen equipo y tenemos que tener cuidado. ¿Te gustaría ser titular para este partido en casa? Sí, siempre, claro, titular siempre he gustado y siempre quiero ser titular, pero los minutos que jugaré o si no juego o si seré titular, pues aprovecharé. Bueno, el partido de ayer frente al Vilasar era un amistoso, os lo tomasteis como tal, pero hubo jugadores como Abraham, Lanzarote, que todavía se tienen que hacer un hueco en el equipo, que sí que se les vio más intenso, sin embargo, parecía que no acabaron de encajar, no recibieron tantos balones como los que ya estabais el año pasado. Sí, la verdad, bueno, yo este partido no lo cuento como un partido importante, ¿no? Porque las condiciones, era un césped muy difícil, artificial, no estamos acostumbrados y, bueno, era un entreno como más que otra cosa, ¿no? ¿verdad? Pero sí que estamos bien, cada uno está bien, solo era yo que tenía un problema físico, pero yo los veo a cada uno bien. A ver, el corte ese de pelo que te has hecho responde algo especial, alguna apuesta, alguna historia que podamos saber o no tiene nada que ver con esto. No, nada de historia, no sé, dejo mi cabeza al peruquero, tengo confianza, sí. Chao, chao.